Música Ay, ¿qué pasó? Otra vez los frenos Don Martín, ¿cómo está? Tuvo un problemita Parece que se zafó otra vez los frenos Vamos, Demitas, ya le ayudo a arreglarlo Muchas gracias Si no, no sé qué sale Claro, vamos de acá Ya, gracias Música A ver, aquí está el juguito Ya, gracias Pero toma asiento Qué caminos, ¿no? Pude haber matado Yo no sé qué pasó, pero gracias a Dios no pasó nada Buenos días, señor Disculpe, ¿dónde puedo tomar el bus que va para Quito? Es aquí cerca, en la esquina ¿Cada cuánto pasa? Bueno, ahorita, cada 15 minutos ¿15 minutos? Bueno, voy a tener que ir allá Lo que pasa es que se me dañó el carro hace unas tres cuadras Y necesito ir a buscar a mi papá para que me ayude a remolcarlo Si gusta, yo le puedo prestar mi celular Lo que pasa es que mi papá nunca prende el celular Entonces, no, no, no me va a ayudar Necesito ir a ver a la casa Debería abrigarse bien Parece que va a llover Sí, lo que pasa es que dejé todo en el carro porque se nos dañó Pero ahorita ya lo voy a ir a ver Espera un momento, yo puedo prestarle una cobija y un paraguas No, no, no quiero molestar No, no es problema Me daría más pena que el niño se ferme con esta lluvia que le puede caer Ya vengo Vamos, sí puedes, sí puedes Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, ya me tengo que ir Sí, si no te va a coger la lluvia también Muchas gracias Yo te paso Muy amable Espero que hayan quedado bien los frenos Muchas gracias Sí Quedó bien, sí Quedó mucho mejor Quedó que hayan quedado bien los frenos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Hola Don Martín ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias ¿Qué hay de novedades? Todo bien ¿Ya está mi obrita? Claro, aquí está A ver ¿El poquito? Sí, aquí está, todo bien Bien ¿Cuánto le debo Don Martín? Dos dólares ¿Dos dolaritos? Aquí tiene Don Martín Muchas gracias Le agradezco bastante Que pase bien Había transcurrido el día sin que nada extraordinario sucediese Por lo que Martín terminó el trabajo del día E inició el largo camino de regreso a casa Mirando otra vez las luces de la ciudad Y alguno que otro indicio de la Navidad Estirado Música Parecía tan real Pero no, creo que era solo un sueño Pero, y si él, si él hubiera venido de visita, ¿qué hubiera hecho yo? Martín, Martín, ¿no me conoces? ¿Quién es? ¿Quién ande ahí? Soy yo Soy yo Si fui a visitarte, ¿recuerdas? Y Martín comprendió que el Salvador le había visitado tres veces ese día Tuve hambre y me disteis de comer Sed y me disteis de beber Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores A mí me lo hicisteis Música Gracias por ver el video.